Sergio, feliz día, ¿cómo estás? Bien hermanito, gracias a Dios, bien, ya nuestro último programa de este año, 2022. Otro año más. Otro año más, oye, ¿cuántos años ya llevamos haciendo esto? ¿Qué voy a decir? 18, desde el 18. Cuatro años ya, casi cuatro años. Cuatro años, vamos para cinco, wow, increíble, ¿no? Sí, tiempo pasa rápido. Empezó como una conversa, bueno, sigue siendo una conversa, pero terminó siendo ya una sección fija, que yo no suelto la de mil por nada del mundo, pero, y espero que no se me vaya todavía. Sí, todo comenzó con una tertulia en Orlando, para los que no lo saben. Estuvimos en un foro junto, Sergio estaba Noé Pernilla y yo estaba yo, y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir allí, y bueno, pues, desde ese entonces ya estamos todos los martes. O antes creo que era los jueves, después lo pasamos a los martes, y bueno, aquí estamos. Bueno, hermano, gracias por permitirme conversar contigo. Vladimir, Perú, crisis política definitivamente en Perú, generada definitivamente por el propio Castillo. Yo creo que se vio, no sé, yo quiero comentar esto, pero tú puedes dar a tu punto de vista. Se vio atrapado en sus propias redes, Pedro Castillo. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, muy complejo lo que está viviendo Perú, y yo lo que he tenido, la oportunidad que he tenido de conversar con algunos amigos y hermanos peruanos, les digo esto. Está en un momento de coyuntura sumamente delicado, que dependiendo de cómo manejen esa coyuntura, el outcome, el resultado, puede ser o muy bueno, o muy malo. Perú no ha salido del riesgo, aun cuando Pedro Castillo está, y lo entre comillo, afuera. Comencemos por allí. Ahora, un desastre. Pedro Castillo, desde que entró al poder hace poco más de un año, el tipo no ha dado pie con bola. Es un hombre que ha cambiado, creo que más de una docena de veces, su gabinete. Es un hombre, además, acusado de colocar ministros y altos funcionarios de dudosa procedencia, con una ética cuestionable. Y esto es parte de lo que, por lo que se le ha acusado en el Congreso de Perú. Recordemos que hay varios elementos. Hay tres acusaciones concretas en contra de Pedro Castillo. Estoy hablando de acusaciones antes de todo lo que ha ocurrido. Ni siquiera se imaginaba que esto ocurriera de esta manera. El hombre se le acusa de estar relacionado, de estar vinculado, de formar parte de una presunta, digamos, banda criminal en términos de corrupción. Se ha hablado, insisto, del nombramiento de personas de dudosa procedencia para beneficiar a grupos muy particulares. Y se ha hablado también, de una u otra manera, de entorpecer el libre ejercicio del resto de los poderes a través de distintas estrategias. Esta es la tercera vacancia presidencial que se le daba a Pedro Castillo, que se intentaba darle a Pedro Castillo. La vacancia presidencial, para los que no la conocen, porque no la tenemos en todos los países, no es otra cosa que el Congreso tiene una habilidad constitucional de decidir si un presidente se mantiene o deja cesar sus funciones dependiendo de algunos elementos que puedan tomarse considerados. Entonces, y ya te doy la palabra, la fiscal presentó estas pruebas y entonces se muestra, se habla de esta vacancia. Una de las cosas que quería comentarte o preguntarte, Vladimir, en relación con esto, es que el tema con Perú, efectivamente, hemos visto una crisis política que tienen ya varios años. Y es justamente por el diseño como tal del gobierno, de cómo están diseñados los poderes en ese país. Porque, como bien comentas, el Congreso tiene la potestad de tener esa carta bajo la manga, de utilizar o no una vacancia en contra de algún presidente cuando considera que no es apto o no está apto para dirigir el país. Pero también el presidente, que fue lo que justamente utilizó el señor Castillo, tiene la potestad de disolver el Congreso, que era la primera vez que ocurre en ese país. Ha ocurrido en varias ocasiones. Quizás la más llamativa fue lo que pasó hace unos 20 años con Fujimori. Entonces, digamos que hay un problema, efectivamente, de lo que es el diseño como tal de los poderes en Perú. Creo que, no sé, aquí hablando humildemente, yo no soy peruano, pero quizás analizando un poco esto, creo que debería haber también una revisión de ello. A ver, importante sería, todos ustedes que están conectados con nosotros, cuál es su opinión. ¿Creen que en efecto debe haber una modificación del texto constitucional y del sistema de gobierno en Perú? Sería muy rico poder compartir esos comentarios. Ahora, me encanta tu análisis porque Perú no es el único, Sergio, el único país que no es, el que tiene la potestad de aplicar una vacancia presidencial. Yo lo que creo es que Perú viene viviendo una inestabilidad política muy grave, muy, muy grave en los últimos seis años. Son cinco presidentes que han pasado por seis años en el Perú. Yo insisto, lo dije la semana pasada contigo y lo insisto, Keiko y Kenji Fujimori. La familia Fujimori le hizo mucho daño en estos últimos seis años a Perú institucionalmente. Y esto hizo que se debilitaran las estructuras de poder. Sin embargo, aún debilitadas las estructuras de poder, aún Perú sigue siendo un gran país desde el punto de vista institucional. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre las vacancias y entre la potestad que tiene el presidente de disolver el Congreso? Bueno, que no solamente Pedro Castillo se presenta un 7 de diciembre disolviendo el Congreso, sino que suspende garantías constitucionales, interviene el poder judicial, convoca una asamblea constituyente, es decir, un golpe de Estado, de facto. No hay otra, no hay otra manera. Tú puedes disolver el Congreso y, por supuesto, aguas abajo, tú tienes que establecer unos mecanismos, pero el problema es que ya estás tan encochinado, como decimos en criollo, que, pues, por supuesto, ya no hay más nada que hacer, si es ingobernable. Y aquí es donde la Fuerza Armada y el orden público toman partido. Y esto es importante, porque una de las cosas que hemos dicho nosotros en nuestros países es que la ley, si no tienes quien la enfuerce, quien la aplique, quien la ejerza, pues, entonces es letra muerta. ¿Por qué? Porque la ley no hay nadie que te obligue a cumplirla. En el caso de Perú, vimos a un sistema de justicia que decidió actuar en consecuencia a las declaraciones de Pedro Castillo, quien, por cierto, ahora dice que él estaba drogado. No, no, no. No se deja hacer pruebas. No, no, eso fue ya el... Yo no sé quién está asesorando Castillo. Es que no sé quién lo está asesorando, de verdad. Pero llegar a decir, y después no permitir que se le hagan exámenes médicos al respecto. Claro, así que puede ser la hoja de coca que le habrán enviado de Evo Morales, porque también es que hay otra cosa interesante. La hipocresía de los gobiernos de Izquierda América Latina. ¿Tienes un Andrés Manuel? Antes de que me digas, ya va. Es que yo creo que este va a ser el punto ácido de todo. Pero previo a que me comentes esta hora, esta nueva posición de estos mandatarios. O sea, el haber dicho después de que ya disolvió el Congreso, después de que todo el mundo opinó al respecto, donde todos los países dijeron, sí, este señor cometió un golpe de estado, viene y entonces lanza eso de que yo no estaba en mis cabales para leer un mensaje. Sí, es verdad, se le notaba un poco nervioso, pero nervioso yo también. Tirando un golpe de estado, ¿no? O sea, yo me imagino, cuando él llega un momento, uno tiene que, por supuesto, y eso tú y yo lo estudiamos cuando estudiamos periodismo, cuando maneja el tema del lenguaje corporal, ¿no? Llega un momento que él lee, él sube la mirada a la cámara y vuelve, y vuelve a bajar, a leer. Obviamente el tipo está asustadísimo, porque sabe que esta jugada le puede salir o bien o muy mal. Y fue lo que ocurrió. Exacto, fue lo que ocurrió. Le salió pésimamente mal la jugada y lo que ya de por sí era su destino, porque es que no había otra opción, porque era ingobernable el país con él, desgraciadamente lo es, y lo fue desde antes de la vacancia presidencial. Esto no es nuevo. La ingobernabilidad que se ha manejado bajo un hombre que no ha demostrado ningún tipo de ápice de habilidad para siquiera gobernar, pero ni las cuatro paredes de su oficina. Entonces, se presenta él con esta figura, y entonces lo que tú dices, van, lo detienen. Qué interesante ver cómo la sociedad de Perú salieron corriendo a trancar las calles para que el tipo no se escapara. ¿Y para dónde se escaparía? Bueno, típico México, Perú, perdón, México, Argentina, Brasil, perdón, Bolivia, Venezuela, etcétera. Pero antes de irnos a esos países, me pareció muy interesante ver cómo dijeron, no, señor, usted no va a entrar a las embajadas, usted va a enfrentar a la justicia en el Perú. A mí me encantó eso, porque además si algo hay que destacar es que para aquellos que digan, no, pero es porque es que Pedro Castillo es de la izquierda, y bla, 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 señores. Todos los presidentes vivos en el Perú están siendo juzgados por corrupción. Todos. Y vayamos al recuerdo reciente de Pedro Pablo Kuczynski, un hombre ultraderechista, un hombre impudiente, empresario, millonario, querido por mucha gente. El tipo tuvo que renunciar. Y el mismo Congreso que hoy en día está dándole la vacancia a Pedro Castillo es el mismo que le dio, estuvo a puntuar en la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski y que lo llevó a renunciar. Entonces, digamos, de izquierda o de derecha, de donde sea, la vacancia es un concurso en Perú y se ha utilizado, no importa quién sea la persona. Importante también que tú comentabas que efectivamente la sociedad civil tuvo una participación activa en todo esto que ocurrió en Perú, tanto así que incluso se llegó a informar que uno de los escoltas del propio Castillo fue quien impidió que este personaje pues llegara como tal hasta la Embajada de México, lo entregó. Que yo creo que es una de las cosas importantes aquí que hay que destacar es el papel, como tú también decías, Vladimir, de la Fuerza Armada y la Policía de ese país. Que se colocó del lado, digamos, de la Constitución y no del lado de la persona. porque si bien Castillo era el presidente, pero como debería ser, como deberían actuar las autoridades militares y en este caso también policiales, pues plegarse a la Constitución y no dejarse llevar por esos caudillos. Así es. Y fíjate que es muy triste y muy complicado porque lo hemos hablado acá en nuestro programa, en tu programa, el tema de la legitimidad y el ser electo legítimamente. Tú puedes ser electo legítimamente, pero tú puedes perder la legitimidad. O sea, tú tienes que ganarte, tú tienes que mantenerla, tú tienes que cultivarla. El caso de Pedro Castillo es muy triste porque este señor no lo respetaba absolutamente nadie. Y por supuesto, esto también tuvo que haberle afectado. Ahora. Hablemos de esta posición, que eso sí yo lo logro entender yo. Lo de los países. Países como Argentina, México, Bolivia y Colombia dicen, efectivamente, hubo un golpe de Estado. O sea, yo no puedo permitir que esto haya ocurrido en Perú. Y de pronto se voltean completamente y lanzan un comunicado en conjunto pidiendo la restitución de Castillo. A ver, y eso hay que unirlo con las protestas que se están presentando dentro de Perú, la violencia que se está presentando dentro de Perú según el portal AP, la agencia de noticias AP, para el día de ayer y ahí van cinco muertos. Yo no sé cuántos van en este momento. Hasta ahora es el número oficial, sí. Y, Sergio, hubo una imagen que ayer vi muy tarde en la noche en el canal de AP en el que iba un grupo de jóvenes de manifestantes corriendo como si fuese en el centro de Caracas. Y esto es un flashback a la desgracia que vimos nosotros cuando Tortosa, cuando tantos muertos a causa de francotiradores iban corriendo a la noche y a una persona le disparan y le meten un tiro en la cabeza. Me imagino que esta es una de las personas que falleció. Hay que entender que la agenda, el guión, se repite. ¿Y por qué digo el guión se repite? ¿Y por qué yo comencé nuestra intervención diciendo que hay que tener mucho cuidado porque en Perú esto no se ha resuelto aún? Bueno, porque me hace recordar aquella famosa frase de Nicolás Maduro cuando perdieron la Asamblea Nacional. Ante una crisis contrarrevolucionaria hay que crear una crisis revolucionaria. Yo creo que detrás de Pedro Castillo que es un pobre monigote, no hay otra realidad, sí hay una maquinaria bien aceitada, una maquinaria que es internacional, que no solamente depende del partido de Pedro Castillo y que ellos están haciendo todo el esfuerzo estratégicamente para llenar de sangre al país, para generar violencia en el país. Yo comentaba Vladimir que incluso ya hay informes policiales que indican que efectivamente hay presencia organizada de agitadores en Lima y en Ica informes de la policía contra el terrorismo. Supuestamente serían personas que en algún momento estuvieron vinculadas a Movadev que está relacionada con Sendero Luminoso en Perú. Sendero Luminoso y cuidado, en Perú hay muchísima comunidad venezolana y aunque la inmensa mayoría inmensa mayoría es honesta, sabemos que también el régimen ha mandado a unos cuantos dañados para estos países. Así que cuidado si tendremos agitadores también. No te extrañes que haya más de un detenido de acá a finales de esta semana que desgraciadamente sea venezolano. Y ojo, esto no lo digo para generar ningún tipo de rechazo hacia nuestra comunidad. Lo digo con responsabilidad. Así pasa aquí en Estados Unidos. Si pasa, ocurre aquí que tenemos individuos que pertenecen al régimen y que están tratando de sabotear y que están tratando de hacer sus negocios acá adentro porque no lo harían en Perú. Entonces, volviendo al tema, aquí el punto determinante va a ser cómo va a responder la autoridad, estoy hablando de los militares, de la fuerza pública, de la policía, de cara a estas manifestaciones violentas sin violar los derechos humanos porque esta es la parte más álgida, más difícil. Cuando tú tienes violencia en el país desatada, lamentándolo mucho, la respuesta suele ser desmedida y se violan derechos humanos también. Pero, de alguna manera, lo que se está tratando de construir es una hipótesis en la cual, en efecto, hubo golpe de Estado. ¿Y cuál va a ser la justificación? Bueno, miren cómo están matando a nuestros muchachos en las calles de Lima, en las calles de tal departamento. Esa es la estrategia. ¿Y la estrategia para qué? Bueno, de alguna manera, tendría dos resultados. El primer resultado, o tres, el primero, darle a entender a la comunidad internacional que en efecto hubo un golpe de Estado. El segundo, tratar de limpiar la cara de Pedro Castillo en función a un capital político que no es de él, sino de la izquierda peruana. O tres, buscar una posibilidad que sea restituido en el poder al mejor estilo Chávez. Por eso es que insisto, hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente, Perú tiene mejores instituciones que las que tuvo Venezuela cuando Chávez, pero esto no la exime, no la saca del peligro. Ahora, estamos hablando del tema interno y en unos segundos los voy a leer, pero, y nos dice, a pesar que estamos hablando de Cuba, pero, de cara a los países, Sergio, ¿en qué mundo cabe? Mira, ojalá y existiera la vacancia presidencial en México. es que Andrés Manuel López Obrador, que ni siquiera quiero calificar a este individuo porque basta con comprender la televisión y verlo, ¿no? Uno no sabe si está vivo, si está despierto, dormido, drogado, o no. Él sí, uno pudiera pensar que le dieron algo para tomar en la mañana. Él supuestamente aplica la doctrina estrada. Para los que no lo saben, la constitución mexicana, hay una doctrina que dice, una orden constitucional que dice que México no se mete con ningún país para que no se metan con México. Pero yo veo a Andrés Manuel López Obrador metiendo esas narices bien metidas, pero las cochinadas peores. Y perdóneme que sea tan beligerante en estos comentarios, pero yo veo a un AMLO hablando de Petro, hablando de Maduro, hablando de Castillo, pero yo no lo veo denunciando, por ejemplo, la cantidad de ahorcados por las protestas en Irán, o por ejemplo, las injusticias que han cometido con oficiales estadounidenses en algunas partes del Medio Oriente, o por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos en Cuba, nada de eso. Entonces aparece, pero son tan estratégicos, por eso es que digo que uno tiene que aprender a leer entre líneas. México, Colombia, Bolivia y Argentina. Yo les hago una pregunta a todos ustedes, ¿por qué creen? No la voy a contestar todavía, Sergio se va a encargar de decir qué es lo que ustedes escriben. Insisto, México, Colombia, Bolivia y Argentina. Los cuatro países emitieron este comunicado presidencial pidiendo que se restablezca el hilo constitucional si es que hubo ruptura por parte de la justicia, la hubo por parte de Castillo en Perú. ¿Por qué creen ustedes que Venezuela no firma? Ustedes me lo van, no los van a responder y Sergio va a leerlos a ustedes. ¿Por qué creen que Venezuela no firma? Porque ahí está Petro, ahí está Arce de Bolivia, ahí está AMLO, o sea, ahí está Fernández de Argentina, porque creen que Venezuela no está inmetida. Y me voy a aguantar, morder la lengua para no dar mi respuesta de por qué creo que no está inmetida. Pero, el hecho es que este tipo de hipocresías, este tipo de barbaridades diplomáticas, lo hemos visto una y otra vez, cuando desgraciadamente no se enfocan en atacar lo que verdaderamente deberían atacar. Porque, qué bello sería ver estos cuatro países, por ejemplo, hablando, criticando sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua. Tienes un Daniel Ortega que hace lo que le da la gana. Pero si es amigo de ellos, no hay ni. Pero te va a salir AMLO a decir, es que yo no me meto con Nicaragua porque la doctrina es trada, porque yo no tengo permitido hablar. Pero eso sí, cuando Petro era el candidato presidencial de Colombia, sacó la banderita de Petro. Cuando a Castillo lo destituyen en Perú, sacó la banderita de Castillo. Entonces, digamos, lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno para la pava. O eres un simple cómplice de todo este grupo individuo. Sergio, ¿qué nos dicen en los comentarios? Bueno, nos dicen por aquí que no lo hacen porque están esperando el alivio de las sanciones. Otras personas comentan que es porque son justamente la cabeza de todo esto. No quieren que Estados Unidos vea que apoya a sus amigos, diplomacia internacional. Bueno, todos como que van por ese lado, por lo menos los comentarios que he podido leer. No quieren verse involucrados para no los relacionen con el comunismo, para no perder los convenios que ha conseguido con Estados Unidos, porque tienen rabo de paja, porque esperan que Estados Unidos les quiten las sanciones, porque están en negociaciones con Estados Unidos. Bueno, fíjate, tú vas por allí por lo menos algunos. Una de las cosas que me acaba de aprender. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Por qué Venezuela no firma eso? Es una cosa rarísima, ¿no? Es una cosa muy rara. Pocas veces hemos visto a Venezuela fuera de este tipo de comunicados. Pero si algo he aprendido como analista político durante los últimos cinco o diez años es lo siguiente. La izquierda, cuando tiene que ser pragmática, lo es. Y ahí es muy distinta a lo que hemos vivido nosotros con otro tipo de gobiernos. ¿A dónde voy? Venezuela no está ahí porque no le conviene a estos cuatro países. Más nada. No porque no forme parte de estos países, no porque no esté apoyando a Pedro Castillo, sino que había que dejarlo estratégicamente afuera para desvincular a Pedro Castillo con Venezuela. Era un mero trámite estratégico el que se manejó en esa declaración. No hay otra razón. Por eso es que Venezuela la ven emitiendo comunicados solas, tratando de cuidado. Es como un poco lo que ocurrió con Pedro Castillo cuando fue candidato. Él trató de separar un poco su imagen del chavismo. Lo que pasó con Gustavo Petro trató... Ellos se separan cuando les conviene. Por eso es que es tan peligroso este sistema. Porque este tipo de organizaciones, ellos cuando tienen que ser prácticos, desechar y hacer lo que tengan que hacer, lo hacen. Lo hacen y se acabó. Entonces, esa es la razón fundamental. Más allá de si sanciones, si no hay sanciones, relaciones, convenios entre México y Estados Unidos. No, la estrategia es no hacer ver que estos cuatro países forman parte de ese combo de la izquierda latinoamericana que está pidiendo la liberación y el restablecimiento de Pedro Castillo. Porque si fuese así, a AMLO no le costaría emitir un comunicado en conjunto con Miguel Díaz Canel o con Daniel Ortega. Lo ha hecho en otras oportunidades, pero no lo hace por esta simple y mera estrategia. Entonces, resumiendo, tenemos una realidad muy delicada en el Perú. Tenemos un conflicto en desarrollo, en pleno desarrollo. Y afortunadamente, Pedro Castillo no es un Evo Morales, porque pudiéramos hacer un paralelismo entre lo que ocurrió en Bolivia y lo que ocurrió en Perú. Pero, aunque Pedro Castillo no es Evo Morales, algo sí me preocupa y es lo que tú comentabas. Hay grupos vinculados al extinto Sendero Luminoso y grupos vinculados a la izquierda radical en América Latina que están procurando incendiar el país, hacerlo inestable, generar un caos y, ¿por qué no?, en el mejor de los casos conseguir que, más allá de que Pedro Castillo vuelva o no, se vaya a una asamblea constituyente y, oh Dios, perdimos Perú. Ese es el problema donde estamos metidos. Y digo estamos porque si algo nos ha tocado aprender con estas desgracias en América Latina es que lo que ocurre desde Chile hasta Canadá nos afecta a todos. De una u otra manera nos va a tocar en algún momento. Entonces, ya es hora de dejar de pensar en nuestro ombligo, en nuestro país y se acabó y comenzar a entender lo que ocurre continentalmente también. Así es. Como comentan por aquí, están jugando a ajedrez, no dan un paso sin medirlo o como dicen coloquialmente no doy punta sin dedal. O sea, no. Así es. Así es. No hay improvisación. Siempre lo he dicho en tu programa varias veces, Sergio, pero para los que no lo han escuchado, en el 2015 cuando el régimen de Maduro pierde por falta de cálculo porque fue un error garrafal que cometieron pierde la Asamblea Nacional, ganamos la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en Venezuela, después vino toda la suciedad en enero, la destitución de los congresistas, de los diputados de Amazonas y bla, bla, bla. Pero cuando ahí comienzan las protestas, en el mismo enero ya comienzan las protestas y yo insisto, un día Maduro junto a Mario Silva en su programa, él lo dijo en la noche, que ellos tenían que crear una crisis y esa crisis fue justamente las protestas que muchas de las protestas que vivimos nosotros en Venezuela, muchas fueron impulsadas estratégicamente, incluso creadas por el propio chavismo en Venezuela y nunca nos enteramos, fueron creadas por ellos y la violencia vino detrás y tras la violencia vinieron las excusas de asambleas constituyentes, de destitución de diputados, de aprehensión también de funcionarios de la oposición y para ustedes contar hasta que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Entonces, esta gente sabe jugar sucio cuando tiene que hacerlo, sabe jugar la pelota fuera de la cancha sin que el árbitro les haga nada y además se siente guapo y apoyado porque en algunos países de nuestro continente están dispuestos a jugar la pelota con ellos con ellos por una razón fundamental porque hay negocios y hay estrategias que están detrás de todos estos movimientos incluyendo el de Perú. Ahora, ¿cómo podrá en todo caso en este caso sería pues el Congreso y la propia nueva presidenta Boluarte evitar este avance Vladimir? ella ya ha solicitado al Congreso el adelanto de las elecciones porque, repito, estas elecciones se deberían realizar en 2027 o 26 y bueno, pidió adelanto para el año el hombre estaba comenzando claro no tenía ni un año como tú decías y parecen como 20 porque tanto desastre pues parecían ya como 20 ¿no? no, tenía demasiadas causas en su contra demasiadas incluso nepotismo y tráfico de influencias con su familia increíble ¿no? bueno es que no era para no era para sorprender porque cuando tú y yo no entiendo y por ahí alguien alguien me decía es que el problema está detrás de todo esto está el propio pueblo peruano ¿cómo escogieron este señor? este es un tipo que en una entrevista y me imagino que tú la viste le preguntaban sobre el tema de los de los monopolios en Perú y este es un hombre que ni siquiera tiene ni idea de que es un monopolio el significado el significado y salía a decir cualquier clase de barbaridades y definitivamente un hombre que ni siquiera te sabe definir un monopolio pues mucho menos va a lograr gobernar de un país tan poderoso financieramente como Perú porque muchas personas dan Perú por sentado como que bueno si un país por allí donde están las pirámides no señores Perú es un país financieramente o al menos lo fue hasta hace muy poco financieramente un país muy próspero una potencia en términos financieros un crecimiento en los últimos 20 años increíble desde el punto de vista económico el desarrollo de su ciudadanía de la cultura Perú se convirtió en un polo de desarrollo en América del Sur y pues triste y desgraciadamente se está enfrentando con esto entonces también vale la pena jugarse la pregunta de qué pasa con el pueblo peruano así como qué pasa con el resto de la mayoría de los pueblos que tenemos nosotros en América que nos jugamos una lotería y desgraciadamente la mayoría de los casos termina siendo una mala decisión sí así es aquí leo un poco estaba tratando de ver qué actualización hay de informaciones que se manejan en Perú en estos instantes y bueno la noticia que destaca efectivamente Vladimir es este informe de la presunta presencia bueno o por lo menos aseguran que hay como tal presencia de agitadores en Lima y en Ica básicamente en estas regiones de Perú y son pequeños grupos pero son digamos esas estructuras están muy bien formadas están dispuestas a salir a generar violencia a generar caos vamos a lo que pasó con Chile el Chile de Piñera en su oportunidad esas protestas increíblemente violentas te incendiaron la mitad del país y no son grupos multitudinarios pero son grupos que están bien organizados y son grupos altamente violentos ese es el problema las mismas manifestaciones que hubo en Colombia también gracias por eso la de Colombia también y cuál fue la consecuencia qué es lo que se le critica a Piñera sobre Chile y por qué se cree que el destino que tomó Chile es culpa de Piñera porque a cuenta de que Chile tiene un estigma con lo que fue la dictadura de Pinochet la fuerza del orden público no quiso actuar por ese estigma de las violaciones de derechos humanos dejaron que los chilenos incendiaran o estos grupos de personas incendiaran a Chile y por supuesto se convirtió en sostenible el gobierno para Piñera entonces cuál va a ser el punto determinante en el caso de Perú la fuerza del orden público o sea si tú tienes mano de hierro para hacer cumplir la ley de tu país pues haga lo que haga el individuo que tenga que hacer pues tendrá que pagar las consecuencias y ya ahora si se pone muy blando la fuerza militar y la fuerza del orden público y permite que estos individuos sigan generando caos en el país entonces la tortilla se les puede voltear ahora supongamos que estas elecciones se adelantan incluso ya están hablando hasta del año 2023 no llegar hasta el 24 sino hasta el 23 supongamos que haya un adelanto de elecciones o sea lo digo desde el punto de vista político qué figura puede surgir allí porque en la vez pasada en las elecciones pasadas pues había tantos candidatos aquí no hay una figura más allá de los Fujimori pero también son muy rechazados que lo hablamos en más de una ocasión cuando venía ese proceso electoral en Perú los Fujimori no son queridos igualmente son rechazados entonces qué va a seguir esta crisis política en Perú bueno no son queridos pero hay una relación amor-odio con la familia Fujimori Keiko Fujimori es una mujer que ha estado siempre a un punto porcentual de ser la presidenta del país entonces no te extrañe como la política es dinámica no es estática no te extrañe que Keiko nuevamente se lance y no te extrañe que esta vez como la quinta en este caso la vencida ella gane la presidencia y bueno pues nada sigue adelante pero yo creo que en Perú hay varias opciones hay opciones empresariales gente que además está relacionada a la política que pudieran ser buenos candidatos presidenciales hay políticos tradicionales como Keiko que es polémica que mucha gente no la quiere por lo que ella representa aunque fíjense Keiko no es muy cercano a su padre el que es cercano a su padre es Kenji Fujimori que es el hermano menor de Keiko y quien fue el que procuró que Pedro Pablo Kuczynski firmara un 24 de diciembre la amnistía para su padre Alberto Fujimori entre ellos conflictos muy fuertes pero insisto Keiko Fujimori sigue siendo a mi modo de ver de ese grupo de políticos sigue siendo la que cuenta con esa batuta sigue teniendo buena edad para ser candidata aunque no necesariamente tenga que estar de acuerdo o me guste ella como figura política es una persona que yo creo que si pudiera nuevamente intentarlo como candidata pero insistimos aún el problema es muy grave lo suficientemente grave como para irnos a ese paso ahora lo que hay que hacer es estabilizar el país dar con esos grupos de choque porque si hay protestas pacíficas pues válidas si hay gente que quiere que Pedro Castillo vuelva es válido también nadie está criticando eso que uno manifieste que uno salga a los medios que uno se pare enfrente de los órganos públicos entre ellos la Fiscalía General de Perú pero de allí a la violencia son dos cosas muy distintas entonces digamos que hay que dar con esos grupos violentos hay que neutralizarlos no hay otra opción eso es lo que haría yo si fuera presidente interino mando mis fuerzas del orden aquí nadie de los violentos puede estar en la calle hay que detenerlos no hay otra opción y por ahí decir alguien que que deberían tomar clases con Bukele en El Salvador que es bastante extremo pero es el otro extremo se le va la mano del otro lado pero el hecho es que hay que estabilizar primero el país luego hay que una vez que se estabilice recordemos que esta no es la primera vez y tú lo decías Martín Vizcarra que fue el expresidente de Perú era presidente interino también él era el presidente del Congreso y él pasa a ser presidente interino cuando Pedro Pablo Kuczynski renuncia el mismo día en que se le iba a dar la vacancia él logró estabilizar el país y bueno luego se vinieron las elecciones y ganó Pedro Castillo entonces creo que ese es el próximo paso estabilizar el país y luego ahora sí caminar a un ambiente electoral para llegar desde Kuczynski hasta Castillo hubo o sea un movimiento álgido en Perú seis presidentes en poco tiempo ¿no? así es hubo uno si mal no recuerdo que duró hasta creo que solo un mes en el poder perdóname que me esté riendo pero alguien dice interino aló Guaidó no este interino sí es de verdad este sí de verdad le tocó tomar la posición del cargo como presidente encargado o interino y ejerció legalmente sus funciones Guaidó es un cuento trasnochado que lamentándolo mucho no viene al caso en este momento pero me dio bastante risa cuando leí lo del tema del interino pero sí esta cantidad de presidentes en tan corto tiempo es el mejor ejemplo de que Perú va a tener que verse las caras desde el punto de vista político y aquí hay otros riesgos ¿qué pudiera ocurrir? si tú quieres restabilizar el país ¿qué debes hacer? ¿será que te vas a jugar una modificación constitucional? ¿será que vas a mantener la vacancia o no? ¿qué se debe hacer? esa es la gran pregunta porque triste y desgraciadamente el país está en convulsión política y social esa es la realidad por aquí te preguntan ¿por qué si se extiende la izquierda y no se extiende o no se expande me imagino lo que quieras decir aquí el tipo de gobierno que ha venido desarrollando Bukele? es una muy buena pregunta y la respuesta es inequidad en los pueblos de América Latina han vivido marginados durante por lo menos un siglo por lo menos un siglo esa inequidad ha hecho que la pobreza crezca que la ignorancia crezca que la falta de educación crezca y que las necesidades crezcan también desgraciadamente figuras como Bukele no pegan culturalmente no pegan en nuestros países pero ¿y por qué Bukele pegó en El Salvador? porque el peor problema de El Salvador son las pandillas son las maras salvatruchas y Bukele es un tipo disruptivo además Bukele es dueño de una de las agencias de publicidad más famosas de El Salvador es un tipo que maneja este tipo de publicidad guerrilla que ataca y que aborda y que cautiva y logró enamorar al salvadoreño con unas promesas que iba cumpliendo un tipo tan disruptivo que él llegó un día y dijo miren como parte del ataque a las maras salvatruchas voy a agarrar a presos pandilleros y les voy a poner unas mandarrias unos masos gigantes me los voy a llevar a los cementerios y ellos van a destruir todas las lápidas de todos los pandilleros imagínense ustedes y además grabando casi que 360 es una persona que es sumamente disruptiva y que genera ese shock pero insisto eso no pega en América Latina lo más cercano que pega es algo al estilo al estilo Álvaro Uribe y Álvaro Uribe llega con una gran popularidad porque se habla de ese ataque contra la guerrilla contra los grupos terroristas en Colombia pero cuando nos vamos a Venezuela y de ahí para abajo incluso de México para abajo en México prácticamente había una dictadura de derecha de partidos de derecha que lo que han hecho es corrupción y acuerdos con los carteles y ya y se acabó entonces ¿por qué no jugarte con uno de izquierda? y de allí hasta abajo con Chile es decir si vemos culturalmente por eso es que no hay figuras como Bukele y ojo yo no estoy de acuerdo con Bukele a mí me parece que Bukele es un tipo muy peligroso y que también es un aprendiz de dictador que pudiera ser más peligroso aún que cualquier otro de los que ha pasado por acá en los últimos años pero entiendo la pregunta y además insisto ¿por qué los gobiernos de izquierda ganan con tanta frecuencia y gran cantidad de países en nuestro continente? porque ellos toman esas necesidades no cubiertas que son muchas que son comunes y las aprovechan las cautivan y clum porque yo siempre lo he dicho por ejemplo el caso de Venezuela María Corina Machado ¿por qué María Corina Machado no te pasa de los dos dígitos en términos de encuestas para ser presidenta de Venezuela? porque pudiera ser una perfecta y respetable candidata porque María Corina Machado no logra y me perdona el equipo de María Corina y ella también la respeto mucho la he entrevistado mil veces y creo que es una mujer que tiene muy claras sus ideas pero la población la base electoral de Venezuela no logra ser enganchada eso es lo que ocurre entonces viene el paternalismo el populismo porque además es un tema cultural por eso es que en nuestros países seguimos viviendo estas miserias y aquí quiero ser muy claro en esto hay una responsabilidad a mi modo de ver y esa responsabilidad la tiene en gran medida Estados Unidos y ustedes me dirán otra vez Estados Unidos como si fuera la policía del mundo como si fuera el padrino de todo el mundo pues sí porque Estados Unidos estratégicamente implementó a principios del siglo pasado la doctrina Monroe y pues la dejó de aplicar y la doctrina Monroe procuraba desarrollar nuestros países de América Latina para beneficio de Estados Unidos aquí hay que estar claro Rusia y China van a Venezuela no porque quieren a Maduro o porque quieren a la señora Petare ellos quieren beneficio propio ellos quieren dinero ellos quieren los recursos en Venezuela pero en el caso de Estados Unidos que lo comenzó a hacer vimos desarrollos al sur de Venezuela como Opco las principales petroleras fueron construidas por los americanos las principales carreteras que todavía existen en el país que se están cayendo a pedazos fueron construidas por los americanos los campos que existían de incluso urbanizaciones construidas por americanos es decir todavía mucho de lo que existe existe gracias a que los americanos llegaron a Venezuela entonces esa estrategia a mi modo de ver dejó de aplicarse y Estados Unidos perdón me pica la nariz pero Estados Unidos dejó de ver en términos de estrategia económica a América Latina en general como una opción clara el cobre chileno el boliviano las riquezas acuíferas en distintos países del mundo todo eso quedó a un lado en la riqueza petrolera de México y de Venezuela quedó a un lado entonces por eso es que otros se aprovecharon de ese camino haya ganado y pues hoy en día estamos pagando las consecuencias yo creo que Estados Unidos independientemente demócrata o republicano siguen fallando en su estrategia siguen mirando al enemigo que está allá que es China que es Rusia que son algunos países del Medio Oriente pero no se está dando cuenta que aquí en su casa en su patio tienen la oportunidad de conseguir la cantidad suficiente de recursos humanos tecnológicos profesionales y naturales para poder aprovecharlos y fortalecer mucho más su figura y por supuesto beneficiar a sus vecinos yo creo que ha sido un gran error bueno Nadimir gracias como siempre aquí los comentarios algunos bueno muy atinados en el sentido de que bueno van con la pero también algunos un poquito un poquito intensos te agradezco mucho Alain como siempre de verdad gracias por todo lo brindado este año hermano que tengas una excelente Navidad lo mejor para el próximo año y bueno que Dios guíe e ilumine tus pasos en todo momento gracias por tu bueno por tu disponibilidad por tu disposición también y bueno por permitirme tenerte aquí todos los martes uno de los momentos más esperados por nuestros seguidores por acá gracias a ti Sergio bendiciones para ti para tu esposa para tus niños y para todos ustedes también que al fin y al cabo son los que hacen posible que podamos estar Sergio y yo aquí juntos como ustedes todos los martes en la mañana para mí ha sido un honor y por supuesto mil bendiciones para este 2023 Dios quiera nos proteja nos traiga bien a todos nosotros a todos ustedes y yo me voy a despedir como lo hacía antes en mi programa de radio que era se les quiere se me cuidan y nos despedimos será hasta el próximo año así es un fuerte abrazo un abrazo y gracias gracias por esto vale gracias a ti feliz día igual bye brother Gracias.